9 femicidios en 10 días 10 femicidios en 10 días Cuando el machismo actúa y en violencia se convive Y no es ficción es la realidad Miles de mis hermanas bajo tierra están A causa de una ecuación de justicia y frialdad No queremos pa' mañana ni una menos ni una más Y no me mires así, que esto no es personal Si te muerdes tú la lengua pues por algo será No me mires así, como pa' disimular Que todo estaba pa' ti, cualquier man criminal Denuncia, violencia no debes aguantar Resiste y lucha por tu libertad No temas, idade tu integridad Abusos, maltratos no te hacen avanzar Denuncia, violencia no debes aguantar Resiste y lucha por tu libertad No temas, idade tu integridad Alza tu voz, grita violencia no más Y si te acercas a mí, te acogerá a mi lado Nunca quedaré yo la espalda ¿Por qué me tratas así? Si yo te entrego en lo mejor de mí Reacciones innecesarias Van abrumando tu mirada, ya vas, voy No hay razón sin condición, dijo el matón No seguiré, no, no, no seguiré, no, no Y alzó la voz de la amenaza que dispara Me cierra la pieza y luego me acorrala No sé cómo taparme las manchas en mi cara Mis hijos no comprenden y no veo opción Denuncia, violencia no debes aguantar Resiste y lucha por tu libertad No temas, idade tu integridad Abusos, maltratos no te hacen avanzar Denuncia, violencia no debes aguantar Resiste y lucha por tu libertad No temas, idade tu integridad Alza tu voz, grita violencia no más Educación, más educación Más oportunidades y más solución No por ser mujer, necesito tu perdón Con la ropa que yo ocupo Es mi decisión 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 Es mi decisión